muy buenas querida familia muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí y si de nuevo bienvenido en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los premios qué son los premios qué tipos hay y cuáles son los mejores así que quédate que seguro que te interesa allá vamos un premio es un estímulo reforzador que lo utilizamos para aumentar y mantener las conductas deseadas en nuestro perro conductas tales como no tirar de la correa estar quieto estar tranquilo como otras conductas que podrían ser deseadas en el perro existen diferentes tipos de premios que puede ser la comida el afecto o el juguete lo que quiere decir que al perro le daremos comida afecto o juego cuando esté portando bien para que esa conducta deseada se mantenga o se aumente en un futuro debes saber que estos premios deberás utilizarlo según la motivación que tu perro presente sobre ellos hay perros que prefieren la comida como premio y otros perros que prefieren su juguete como premio por eso deberás conocer muy bien a tu perro para elegir el mejor premio para él y también tienes que saber que hay ejercicios en los que el premio de juguete es ideal frente al premio de comida y que también otros ejercicios ideales para premios de comida pero en conclusión deberás elegir el premio favorito preferido el que mejor le venga a tu perro los premios de comida son los premios más fáciles de utilizar y de guardar podrás utilizar cualquier alimento acto para tu perro pero el ideal es que utilices el favorito de tu perro el que mejor le siente cuando educamos con comida se suele dar bastante cantidad diaria por lo que será muy importante el tamaño del premio y la calidad de los ingredientes el tamaño del premio debe ser adecuado según el tamaño de tu perro y debes tener en cuenta que son muy grandes tardará mucho en comérselo y por tanto el aprendizaje no sea tan eficaz y que si son muy pequeños probablemente la motivación de tu perro se vea reducida en general deben ser premios cortados pequeño para que sea fácil de comer y para que además el aprendizaje sea mucho más rápido es importante que no utilices su pienso sus croquetas pues este estímulo reforzador no es un estímulo muy motivante porque todos los días come lo mismo a las mismas horas y sin necesidad de hacer absolutamente nada por tanto necesitamos un premio de alimento de comida que sea muy motivante y llamativo para él si usas snacks para perros ten cuidado y que los ingredientes sean los ideales tiene que tener un gran porcentaje de carne hacer posible muy pocos cereales que no tenga sus productos ni que tenga azúcares añadidos pues recuerda que cuando educamos con premios de comida van a ir apareciendo muchos premios diariamente por lo que va casi a formar parte de la alimentación del perro también es importante que no sean muy secos ni crujientes por ejemplo las galletitas estas crujientes o los palitos duros no son nada recomendables lo ideal es que sean semi húmedos que puedan partirse y romperse si lo deseamos y que también sean muy fáciles de comer si quieres utilizar como comida comida humana te podría aconsejar pollo troceado que previamente has cocinado para que sea mucho más fácil su manejo pero el contra es que este pollo pues no se conserva tan bien como los snacks lo que no te aconsejaría son las salchichas frankfurt porque al final genera mucho sarro y tienen muchas grasas no saludables en resumen si vas a utilizar premios de comida te aconsejo que sean premios de calidad con el primer ingrediente carne que sean semi húmedos y blanditos y que puedan estar cortados pequeño así seguro que aciertas otra opción es utilizar el juguete como premio para tu perro que normalmente aumenta la velocidad de ejecución de los ejercicios pero tiene un inconveniente y es que puedes sobre excitar mucho a tu perro según el objetivo de aprendizaje y entonces puede ocurrir que se distraiga y perdamos tiempo de adiestramiento deberás utilizar el juguete preferido de tu perro dárselo unos segundos para luego quitárselo con el objetivo de que tu perro siga teniendo ganas de ese juguete y que por tanto siga practicando junto a nosotros con ganas lo ideal que sea una pelota con cuerda o un mordedor con asa para que puedas quitarse lo fácil y rápido y la tercera opción sería premiar con caricias con afecto es decir cuando el perro se porte bien acariciarle o hablarle con un tono agradable las caricias son útiles porque no necesitas tener nada en tus manos ni un juguete ni comida pero tiene un inconveniente y es que es un premio normalmente poco motivante porque normalmente ocurre muy a diario en el día a día del perro porque lo acariciamos de por sí sin ningún objetivo de adiestramiento por tanto siempre será mucho menos reforzante que la comida o el juguete si vamos a utilizar la caricia recuerda que si nuestro objetivo es que el perro sea un perro tranquilo deberás utilizar caricias pausadas y tranquilas porque si realizas caricias muy nerviosas muy rápidas vas a hacer que tu perro esté muy nervioso y sea eso un perro muy nervioso recuerda que puedes utilizar las caricias siempre y cuando tu perro sea receptivo a ellas y les guste en mi caso generalmente utilizo snacks para perros es decir premios de comida porque se conservan mejor en la bolsa porta premios y porque generalmente a todos los perros le gusta la comida más que incluso el que el juguete aunque también suelo utilizar el mordedor depende mucho también como dicho anteriormente del ejercicio en cuestión si por ejemplo quiero enseñar al perro a saltar que es una actividad más activa utilizar el juguete el mordedor pero si quiero enseñarle al perro a estar más relajado y tranquilo por ejemplo quieto en su camita utilizaré siempre la comida por tanto lo más importante que debes tener en cuenta es que primero el premio ideal para tu perro va a ser el premio que más le guste a tu perro ya sea comida afecto o juego tienes que tener en cuenta los pros y los contras de cada tipo de premio para aplicarlo según tu objetivo de adiestramiento si te ha gustado el vídeo dale a me gusta si tienes algún comentario te leo por aquí abajo en comentarios y no te olvides de suscribirte al canal para aprender mucho más junto a mí y nos vemos aquí te espero en el próximo vídeo hasta pronto no 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 Gracias por ver el video.